Bueno amigos, continuamos aquí en Patitas TV, qué bueno que siguen con nosotros. Ahora es momento de hablar de algunas de las subespecies que incluyen a los huetas. Vamos a hablar de los astos tomidae, que incluyen al hueta de los árboles, al hueta gigante, al hueta de los suelos, al hueta volador y varios otros. Estos tienen la característica de ser muy robustos y también ápteros. Además de ser animales nocturnos, vamos a encontrar una mandíbula, pero bastante, bastante desarrollada. Además, que como da tu curioso, tienen un diformismo sexual. Bueno, ahora vamos a hablar del rápido foridae. Este se le conoce como el hueta de las cavernas, no solo porque habita en las cavernas, sino porque también tiene algunas características similares, muy similares a la de los ferguerillos, ya que son un poco más pequeños. Pero también características como que no vamos a encontrar órganos. Así es, un hueta, donde este hueta no tiene órganos. Además de que carece de oídos o carece de este órgano del sonido, donde pues básicamente no escucha nada, están totalmente sordos. Así son los huetas, no se impresionen, todos son extraños. No solo ese. Hasta ese que está ahí es hueta. Y ese de allá también. Y también ella, la niña. Los huetas tienen esta capacidad de entrar a un proceso conocido como criptobiosis. Para los que no saben qué es la criptobiosis, yo creo que muchos la han visto, pero no saben básicamente de qué trata. Si ustedes han visto todos estos animales congelados, o sea, totalmente congelados, pues aquí se los vamos a explicar. Ya que estos no están muertos. Esto lo hacen, es una especie de hibernación y lo hacen los huetas para sobrevivir a temperaturas bajo cero. Entonces, aquí tenemos un hueta. Estamos a menos tres, por así decirlo. Entonces, ah, pues voy a hacer la criptobiosis. Entonces, lo que pasa es que los signos vitales se apagan. Pero los tejidos y las células no. Entonces, entran en este proceso de cristalización donde básicamente están hibernando muertos, pero no están muertos. Después de esto, bueno, pues se descongelan y ya vuelven a vivir como si no hubiera pasado nada. Pero el promedio de vida de un hueta es más o menos de los cinco años. Unos cinco años. Bueno, amigos, ahora es momento de irnos a la sección donde las huetas van a poder encontrar a sus huetitos o sus huetitas. Estos me gustan tus pulgas. O me gustan tus huetas también. Amigos, ahora es momento de hablar de unos perros porque, como ya saben, aquí en Me gustan tus pulgas, bueno, pues hablamos de un perrito, una perrita que está buscando alguna pareja. En este caso, no. En este caso vamos a traer un conjunto, un trío de mosqueperros porque estos mosqueperros están en busca de una perrita cada quien, no una para todos, o sea, también hay que ser socialmente responsables y animalmente responsables, o sea, no le vas a poner uno para ustedes, sino cada quien de estos mosqueperros que están apareciendo en pantalla, bueno, pues están en busca de una novia. Esto es para darle un twist porque ya sabes que luego hablamos de los galanes, de los galácticos, de las buenas, de las malas, de los que son detallistas, de los que no. Pues aquí es en conjunto, aquí es absolutamente todos. Entonces, si tres mosqueperritas nos están viendo, bueno, pues mándenos un correo a opinar, arrobeskull.tv y hagan felices estos mosqueperros porque están en busca de alguien especial. Y bueno, ahora es momento de irnos a unos cortes comerciales. Gracias por seguir con nosotros. Recuerden seguirnos en las redes sociales, en Facebook, Skull TV Oficial, en Twitter, arroba Skull TV MX. A mí me encontrarán en Twitter y en Instagram como arroba Sebastián guión bajo Skull y en Snapchat Sebastián Skull 2. Y no se vayan porque todavía hay mucho más aquí en Patitas de las Huetas.